1, 2, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy vamos a tocar el tema de la inflación que nos ha pedido muchísimo a través de arroba gerencia a todos. Por eso nos acompaña hoy el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Juan Cucchino, bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. También les quiero recordar que nuestra publicación Gerencia para Todos está en todas las salas de espera. Así que búsquenla, también pueden bajarla a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com Así que búsquenla. Doctor Chirino, queremos que nos convence sobre el tema nacional. Cómo solfear la inflación. Tenemos la percepción que la inflación, como ciudadanos, es difícil que podamos resolver ese problema, pero pensamos que si podemos solfearla para llegar a buen destino, a la costa, en buenas condiciones. Quisiera que comenzáramos por explicar qué es la inflación. Bueno, la inflación es básicamente un crecimiento generalizado de los precios en forma exponencial, en ese diario, semanal, mensual, pincenal. De una manera que va muy por encima de lo que son los ingresos, salario, en forma regular. En una excepción común, los precios suben por los ascensores y los salarios por la escalera. Entonces, eso les puede dar una idea de la situación. Así es. Ahora, para todas las personas que nos están viendo que están sufriendo de inflación, que realizan muchísimas actividades para poder sufriarlas, quisieran tener los mismos del colegio de economía, los primeros consejos. Los primeros auxilios inflacionarios. Lo vamos a poner así en esos términos. ¿Cuál es lo que considera tu frecuencia? Bueno, básicamente, en primer lugar, no tratar de enfrentarla como tal. En segundo lugar, no ir contra lo que sería una tasa real negativa. O sea, el ahorro como tal no tiene sentido de inflación, porque la tasa de interés que te pagan, vamos a decir que recibe por los bancos, va entre el 12, el 14, el 15%, mientras que la inflación está en ciento y tanto. ¿Y qué debemos hacer entonces? Entonces, debe uno refugiarse en activos, en invertir. Este, depende de la capacidad de paro de cada uno, pero si es activo, tiene inmuebles, mejor. Ellos se mantienen y no pierden su valor. Puede ser terreno, tal. En primer lugar, en segundo lugar, podrían ser, a lo mejor, vehículos, en una forma ingresada. En tercer lugar, puede tratar de que hay un buen seguro médico. Importantísimo. También preservar el patrimonio común. ¿Cuánto va a comprar? Una policía de seguro. Otra policía de seguro, seguro para la vivienda. De otra forma, que te cubra el caso de alguna contingencia que de otra manera no podría ocurrir. No habría, digamos, en este caso, habría de suficiente con lo que pudiera sufragarlo. Solo una policía te podría librar de ello. Vamos a continuar conversando sobre estos interesantes tips para surfear la inflación aquí en Gerencia para Todos en nuestro próximo programa. Así que vamos a contar con ustedes una próxima emisión de Gerencia para Todos para seguir conversando sobre los principales tips para combatir o surfear la inflación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre la amo. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos. Soy Rafa de Nieves.